Señoras y señores, Camilo Trujillo al Senado, cambio radical al 100 Camilo Trujillo, 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 cambio radical al Senado con el 100 Tú mandas, tú mandas, sí, con el 100, cambio radical al Senado con el 100 Camilo Trujillo, 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 cambio radical al Senado con el 100 Tu mandas, tú mandas mi gente, Camilo Trujillo, Trujillo, cambio radical al Senado con el 100 Calciam.